A su nombre, dale palmas Señor esta noche, lámpara es, a mis días tu palabra, ilumbrera a mis caminos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres un mirador, en la vulgaría es el suyo, eres un desfunso de simulaciones, me tomamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 aunque no lo vemos en los estilos, esto es, esto es, esto es, esto es solo un programa. Él está aburando, él está aburando en ti, él está aburando en ti, él está aburando en ti. Solo creamos, solo creamos, solo creamos. Abre tu corazón, abre tu mente, más, 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 más. Toda dolencia se va, toda preocupación se va, toda tristeza se va, Él está allá, ándase vacío Él está allá, ándase vacío Al Espíritu Santo, ven Llena, 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 llena Él está aquí Él está aquí Siente la caricia del Espíritu Santo Siente la caricia del Espíritu Santo Ahí está Ahí está Adiós un poquito más Adiós un poquito más Adiós, adiós, adiós Adiós de la Ciudad Gracias, te adoramos, Señor Y adoramos, Señor En el cielo de tu nombre Oh, Señor Te adoramos, te adoramos Y en la montaña tu alma al amor amaré con el sol mi alma es un señor hoy en este lugar mi alma es un día a veces te poder a los que estamos aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí en mí y aquí 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 y aquí